Hola a todas las mamás de múltiples que me están viendo y tú si no eres mamá de múltiples sino de un solo chiquitín también te va a funcionar estos tips son para todas las mamás cuando tenemos bebés recién nacidos en casa tienen que comer cada tres horas o menos luego tenemos que sacarle los gases para algunos es más fácil que otros después tenemos que cambiarle el pañal y luego volver a dormir los que pasa cuando eso tenemos que hacerlo 23 o hasta cuatro veces si tenemos múltiples y tenemos mellizos trillizos o cuatrillizos se vuelve un ciclo interminable porque además esto tiene que ser de día y de noche y llega un momento en que literalmente nuestro cuerpo no da más porque no podemos descansar tranquilas que yo sé que es lo que ustedes están atravesando en este momento nosotros lo vivimos con mi esposo y en medio del cansancio y del desespero resolvimos hacer un horario escrito para ponerlo en el cuarto de las bebés así coordinadamente cada uno podía tener su tiempo de descanso no era mucho pero al menos había un tiempo de descanso que estaba programado y podíamos descansar alguito en mi caso nosotros éramos tres mi esposo mi mamá y yo si tienes ayuda más ayuda parte de tu esposo sería una bendición si no la tienes no te preocupes ya te voy a explicar cómo se puede lograr con dos personas en nuestro caso cada persona se encargaba de un bebé y la tercera se iba a descansar uno debes tener rutinas y horarios establecidos esto no puede ser a la loca con múltiples no funciona así entonces debes tener tiempos establecidos para la comida dormida bañada y todo lo relacionado con los bebés dos si tienen más ayuda organizan a los bebés para que hagan todo el tiempo para que coman al tiempo para que duerman al tiempo para que los bañen al tiempo ya que van a ver dos personas a cargo del bebé y el tercero va a poder descansar pero si no tienen ayuda y están ustedes dos solos organizan para que no hagan nada al tiempo para que un bebé haga las cosas y luego el otro bebé un bebé come luego como el otro un bebé se baña luego el otro ya que de esta manera lo puede hacer una sola persona y la segunda persona va a tener un tiempo para descansar bueno y se deben estar preguntando y yo como organizó a los bebés para que coman al tiempo duerman al tiempo y hagan todo el tiempo si son cosas que voluntariamente tienen que hacer los seres humanos y los bebés somos de rutinas y necesitamos saber qué es lo que viene después para poder sentir tranquilidad cuando hacemos lo mismo todos los días a la misma hora y seguimos haciéndolo y haciéndolo va a quedar guardado en nuestro inconsciente y lo vamos a terminar haciendo mecánicamente como dormir a la misma hora comer a la misma hora y hacer todas las cosas a la misma hora los siguientes días las primeras veces tendrán que despertarlos o dormirlos o hacer esto para que el horario empiece a cuadrar y los dos tres o cuatro bebés queden cuadrados en el mismo horario eso fue lo que hicimos nosotros con nuestras bebés ellas tenían un tiempo diferente pero fuimos acomodándolas y una se despertaba despertábamos a la otra si una se queda dormida intentábamos con mucho esfuerzo dormir a la otra si una pedía comida le dábamos comida a la otra aunque comiera menos pero tratamos de cuadrar para que las cosas fueran todo el tiempo si ustedes como papá hacen todo el tiempo y no tienen una tercera persona que les ayude o en caso de trellizos una cuarta persona va a ser muy difícil y va a llegar un momento en que la falta de sueño va a ser que ustedes estallen y digan no puedo más del cansancio tres si es posible hagan que los bebés duerman en su cuarto y que ustedes puedan descansar en el cuarto querido ustedes de matrimonio o si tienen otra habitación con una cama adicional que puedan descansar en ese lugar a qué me refiero que el lugar donde ustedes van a descansar sea aparte del cuarto de los bebés porque si nosotros estamos en el mismo cuarto de los bebés y un ejemplo mi esposo está atendiendo a los bebés y yo voy a descansar ahí en el momento en que el bebé llora eso es instintivo me voy a despertar y no voy a poder descansar en el momento en el que el bebé está pidiendo comida quiere un cambio de pañal lo que sea que suceda nosotros nos vamos a despertar y no vamos a poder descansar y necesitamos las horas de sueño así sean pocas que sean de corrido que si es una dos o tres horas lo que logramos dormir lo podamos hacer de corrido entonces en nuestro caso las bebés dormían en su habitación la persona que las estaba cuidando en el turno la o las personas estaban dentro de la habitación con las bebés y la persona que iba a descansar se iba a nuestra habitación y descansaba el momento que le correspondía en nuestro caso realizamos los horarios de una manera según el tiempo en que cada uno de nosotros estaba más activo por ejemplo yo no soy de trasnochar entonces a mí me daban el primer turno para cuidarlas y mi mamá me acompañaba mi esposo era capaz de levantarse más o menos a las 12 de la noche él dormía antes y él se encargaba del resto del turno de la madrugada ustedes pueden organizarlo según ustedes crean que es de la mejor manera nosotros con la tercera persona que era mi mamá lo que ella hacía es que tomaba los turnos más pesados y podía dormir durante el día ella se sacrificaba y decía que era un tiempo en el que nos iba a ayudar pero que a nosotros nos iba a tocar toda la vida entonces que por eso lo hacía pero ustedes que lo organizan de la manera que mejor les quede lo importante es que organizen los turnos y esa persona que va a descansar de verdad pueda descansar así sea un corto tiempo pero que lo pueda hacer para que pueda recargar energía porque estar sin energía con los bebés es imposible para las que se preguntan sobre la lactancia como así como hacía yo para seguir dándoles para seguir lactando si no estaba con ellas en ese turno en ese espacio lo que hacía era que durante el día después de cada toma me extraía tenía un banco de leche y en las noches cuando tocaba mi turno de descansar mi esposo mi mamá calentaban la leche y se la daban a las bebés directamente esa fue la manera en que nosotros pudimos lograr superar esos primeros meses de bebés múltiples que son una locura y el cansancio es extremo con la ayuda de mi mamá pero en nuestro caso estableciendo horarios y un horario físico que hicimos espero les sirvan mis tips y lo que nos funcionó a nosotros como familia múltiple si ya tienen a los bebés en brazos que les vaya súper bien en esta aventura que ya comenzaron y si aún no los tienen que les vaya súper bien en esta aventura que está por comenzar van a lograrlo si se puede fuerza y mucho ánimo